gente saludos este es Marble Icon 12 una vez más y desde una mañana fría y lluviosa aquí les traigo un nuevo unboxing anoche me llegó esta caja en el correo y quise esperar hasta esta mañana para poder abrirla este y compartir con ustedes como les he dicho otras veces una de mis partes favoritas es recibir una figura nueva la emoción de estar esperando en el correo está chequeando el tracking nombre a ver por dónde viene es definitivamente una de mis partes favoritas así que nada vamos a ver este lo que llegó ok tenemos la cuchilla por el lado esta caja está bastante grande y la figura que llegó es a nada más y nada menos que guardians of the galaxy rocker raccoon este esta es una figura vamos a ponerla aquí esta es una figura que si ustedes se recuerdan yo hice un vídeo a principio de año con una lista de figuras que yo quería este año y rocker raccoon es una de las figuras que estaba en esa lista ahora mismo en los guardians of the galaxy tengo a drax tengo a group tengo a star lord tengo un pequeño baby group pero no tenía no tengo no tenía ni a rocker me faltan amora y me falta también este campo pero nada vamos a vamos a vamos a darle una chiquita a la figura para para ver qué tal está ok y entonces este bueno hoy no tengo la ayuda de mi hijo diego porque está en la escuela así que voy a hacer esto prácticamente con una mano firmando y la otra esté moviendo las cosas bueno esta es la primera figura de rocker raccoon de la primera serie de guardians of the galaxy y es bastante parecida a las otras cajas este ahí está rocker dice rocker once is killed collectible figure en la parte de arriba dice guardians of the galaxy en el lado dice rocket y siempre pues como hot toys las personas que lo hicieron los warnings y y toda esa cuestión y entonces este la figura viene en la parte de adentro viene como como en una caja con una ventana bien típico de estas figuras de la serie de guardians of the galaxy donde tú puedes ver la figura ahí y este y los accesorios todo eso así que pues vamos a sacarlo rapidito de la caja para para echarle una ojeadita a ver qué tal se ve ok y ya fuera entonces de la caja ahí ustedes vemos este las instrucciones a rocker guardians of the galaxy yo estoy bien contento con esta figura porque rocker es uno de mis de mis este personajes favoritos de guardians of the galaxy porque porque rocker primero que nada él es súper funny es una mezcla como de varas en que en español sería como que es una mezcla de un tipo que está súper 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 como se dice él es súper pelión súper agresivo para la misma vez es como que bien bonito es una figura bien chiquita y está bien 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 bonita la figura ahí y los detalles los bigotes son este son de verdad son como un tipo de plástico bien realito y se ve bien bonito de verdad así que estoy pues bien contento con rocker de la primera serie de guardians of the galaxy y vamos a ponerlo aquí para para chequear los los accesorios la pistola o el rifle no sé cómo se le dirá esto en español el chat con de él es gigantesco al lado de al lado de rocker y entonces este pues tiene el stand normal de los guardians of the galaxy como los las otras figuras ahí dice rocket guardians of the galaxy y que es como una especie de piso de nave nave espacial entonces viene con la parte del stand para que no se caiga y esto vamos a ver o son las manos viene con dos manos cuatro manos extra y dos patas extra me imagino que para para ponerlo en diferentes posiciones entonces este pues nada muchachos este simplemente es un unboxing de rocker raccoon bien contento la figura bien sencillita bien me este no tiene muchos accesorios pero me gusta un montón estoy bien contento que por fin puede añadir al sweet rabbit como le dice thor a la colección y me salió súper barata puede comprar esta figura en 80 dólares en el marketplace de facebook así que nada muchachos muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado este es marvel icon 12 y nos hablamos después MUCHAS Gracias.